El centro histórico es campo minado para las personas imposibilitadas para caminar. El transporte público es inaccesible. Los taxistas en su mayoría discriminan al pasajero. Los peatones los omiten, las banquetas no tienen rampas y las miradas acechan en cada calle. La discapacidad sigue motivando a la segregación. Zócalo documentó que se necesita una hora y 15 minutos para que un taxista atienda la solicitud de una persona en silla de ruedas. Los choferes en su mayoría discriminan a los pasajeros. Las excusas que más se escucharon fueron traigo ruta, ya no ando jalando, ahí atrás viene otro y voy a un encargo. Cuando se recibió ayuda de un policía de tránsito de nombre Ramón Arechiga, este consiguió un taxi. Sin embargo, el conductor hizo la carrera de mala gana. En otro intento, el taxista se paró cuando un ciudadano le hizo la señal, pero al ver que éste comenzó a mover la silla de ruedas, el chofer arrancó antes de que pudieran acercarse al vehículo.